Vamos a ver cómo hacer transiciones entre clips en un programa de edición de vídeo como por ejemplo el Pinacle Studio. Lo primero que tenemos que hacer es elegir los clips que queremos trabajar. Una vez que dejamos los clips que más nos gusten, los trasladaremos a la línea de tiempo. Pinchando en el botón de transiciones, veremos un montón de ejemplos que podremos utilizar. Al clicar una vez sobre ellos, en la ventana de la derecha, previsualizaremos cuál será la acción que haría esta transición. Cuando elijamos la que más nos guste, solo tendremos que arrastrarla sobre la línea de tiempo entre los dos clips que queramos hacer la transición. Podemos ver una previsualización pinchando. Recuerda, deberás dejar hacer el render para poder verlo bien. Podemos coger cualquier otra transición y ponerla para ver cuál es el efecto. Estirando este clip de transición, podemos hacer que la transición sea más lenta.